Será el próximo jueves 21 del mes en curso cuando se lleve a cabo el sorteo de las diferentes obras pertenecientes al presupuesto participativo 2019. Para este proceso de selección, más de 100 profesionales de la ingeniería y la arquitectura se han inscrito hasta este miércoles. El proceso va muy bien, estamos muy organizados para este proceso. Los ingenieros están respondiendo, hay inscritos ya 104 ingenieros, esperamos en el día de hoy mañana, sabe que todo lo dejamos para último, están viniendo una gran cantidad y más o menos yo espero que se inscriban algunos 125, 150 ingenieros. La funcionaria ofreció los detalles para que los profesionales del área puedan participar con fecha límite de inscripción hasta este jueves 14 del mes en curso. Pues hay un pliego de condiciones que está en la plataforma del ayuntamiento y de compra y contrataciones. Hay una serie de requisitos que son los que tienen que traer, como son, hay una hoja en el pliego con la descripción de los requisitos. Será el registro de proveedores, el registro de proveedores tiene que tener la dirección de San Francisco de Macorís, porque el alcalde está empeñado en que solo los ingenieros de nuestra comunidad participen, ya que cada alcalde realiza sus funciones y designa sus obras a quienes ellos les interese. Joan del Cordero, NTN, su noticiero regional.